Los niños y jóvenes estudiantes de Michoacán esperan mucho de sus autoridades, pero sobre todo de sus maestros, y por ello el gobernador del estado, Silvano Aubrioles Conejo, se pronunció por reforzar la alianza en materia educativa con los distintos sectores, especialmente con el magisterio. Nosotros no podemos, retero, al juicio continuar por esta vía, porque lastimamos, y eso es lo más ingrato, el derecho superior de las niñas, los niños y los jóvenes a recibir educación de calidad y que eso para la disidencia magisterial. Aurelis Conejo indicó que es indispensable trabajar para cambiar las estadísticas en materia educativa, por ello convocó a todos los sectores a trabajar en el tema, tras reiterar que la experiencia internacional señala que la única vía para la transformación es la educación. A mí me preocupa mucho, y no estoy dispuesto a que eso continúe, que Michoacán sea el estado número uno a nivel nacional, que niñas y niños reprobados en secundaria, que seamos el estado a nivel nacional, que tiene el número uno en decepciones escolares en secundaria. Por ello afirmó que si no se arregla el sistema educativo, difícilmente se podrá transitar a otra etapa de mayor prosperidad. A mi juicio, ha llegado el momento de que demos los pasos que se tengan que dar, para que empecemos a resolver estructuralmente el problema, concluyó. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.